El 25 de abril, nuestra Iglesia Católica celebra al Evangelista San Marcos. Sabemos algo más sobre su nombre. Él se llamaba Juan Marcos. Acompañó al apóstol San Pablo en alguna de sus misiones y luego estuvo con el apóstol Pedro en la ciudad de Roma. En este sentido, este hombre privilegiado, bendecido, recibió directamente el testimonio de la fe de los dos más grandes apóstoles de nuestra Iglesia. Marcos conoció bien la predicación de San Pablo y conoció bien la predicación y la enseñanza de San Pedro. ¿Qué nos ha dejado Marcos? Pues el gran tesoro, por supuesto, es su Evangelio. Tenemos en la Biblia los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese segundo Evangelio es precisamente del hombre que estamos recordando, cuya memoria celebramos el día de hoy, el Evangelista San Marcos. Por eso, el texto para el Evangelio de esta fiesta es tomado precisamente de ese Evangelio. En el capítulo 16. ¿Qué nos cuenta el capítulo 16? Pues nos cuenta precisamente la necesidad, el hermoso deber que tiene la Iglesia de propagar la buena noticia a toda la creación. Y hay cuatro acciones que describe nuestro Señor Jesucristo en el En Viva a sus Apóstoles, cuatro acciones que conviene recordar en este día. Porque dice que ellos, los que Cristo envía, van a expulsar a los demonios, van a hablar lenguas nuevas, no van a ser vencidos por las serpientes, por el veneno de las serpientes, y en cambio van a curar a los enfermos. Estas cuatro acciones que describe Cristo, las podemos clasificar. Dos de ellas muestran que la fuerza del Evangelio le pone una muralla al mal. Por eso dice Cristo, expulsarán demonios, y por eso dice Cristo, no les hará daño al veneno de las serpientes. Más incluso que el sentido literal de estas palabras, que se ha cumplido varias veces en las vidas de los santos. Así, por ejemplo, San Benito intentaron envenenarlo alguna vez. A San Luis Bertrán le dieron un veneno muy poderoso, un veneno de serpiente, y efectivamente, pues él no sabía de qué se trataba, pero efectivamente él pudo vencer sobre ese veneno. O sea que eso se cumple literalmente, pero más allá del sentido literal, fíjate lo que nos está diciendo. No dejarse afectar por el veneno de la serpiente es permanecer firmes en la virtud que hemos conocido y en la gracia del Espíritu que hemos recibido. O sea que la fuerza del Evangelio le pone un límite al mal, pero luego viene la otra parte. Hablarán lenguas nuevas y curarán a los enfermos. Y estas dos acciones indican que el bien se expande. Se expande porque llega siempre a nuevas culturas, a nuevas personas. Hablar lenguas nuevas no es simplemente aprender japonés, o aprender vietnamita, o aprender francés o alemán. Hablar lenguas nuevas es tener siempre la capacidad de acercarse al corazón, a la vida de otras personas, para llevarles esta noticia de Jesús. Hablar lenguas nuevas es tener siempre esa palabra que toca el corazón, te llega a lo profundo de nuestros hermanos. Y luego dice, curarán a los enfermos. Es decir, que a través de esa bondad que Cristo concede a sus misioneros, el Evangelio se hace presente, se hace vivamente presente en los hermanos y hermanas a donde vamos. Así que estas cuatro acciones no las olvidemos, estas cuatro acciones, que están en el capítulo 16 de San Marcos, nos están realmente retratando lo que es la evangelización. Es ponerle una muralla al mal, y es hacer avanzar la fuerza del bien. Que así nos lo conceda el Señor por su misericordia. Amén. Amén.